¿Cómo un fraude nos cambió la vida totalmente y pues hoy estamos aquí? No sé qué ha pensado sobre lo del camper, ya esta promoción termina para este sábado. Pero pensamos y nos dice alguna gente que éramos nosotros mismos del futuro, pasando ahí en un sentimiento. Pues bueno, sin más, empezamos con este evento de Furgo en Ruta y bueno, pues empezamos con la charla de Mi Cantón Van. Bienvenidos y un gran aplauso para ellos. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal viajeros? Mi nombre es Mónica de León. A mí se me hace que no comieron frijoles como dice de El Rancho. Un aplauso grande, hombre, para Furgo en Ruta. Eso es todo, lo que hice de chido. Ella es mi esposa Mónica, yo soy AVEX. Pues nosotros somos originarios de Monterrey y un buen día decidimos por una publicación empezar este estilo de vida, pero fue muy interesante. Nosotros generalmente en Monterrey buscábamos cada fin de semana para irnos a la naturaleza, entonces nos sobra un tío que tiene un ranchito, un terrenito, una casita campestre y pues ahí vamos a borrear todos los fines de semana buscando estar más en contacto con la naturaleza y salir del smog de la ciudad, ¿no? Encontré yo una publicación de un remolque que era un teardrop que estaba en ese entonces en promoción a 99 mil pesos y traía todo, traía su cama, su cocinita, su baño y todo y etiqueto a mi esposa y le digo, vamos a comprarla. Así ya, vamos y gorreamos, pero no tanto, dejamos nuestro remolquito y ahí dormimos, ahí nos bañamos y ahí todo. La historia de hoy justamente se trata de eso, como un fraude, que de hecho hubo mucha gente afectada y queremos compartirles esa historia porque si ustedes todavía no tienen su vehículo, pues les pueda servir. Como un fraude nos cambió la vida totalmente y pues hoy estamos aquí. Justamente pues Mónica es la trabancada del norte y había dado de alta la cuenta para depositar para ese teardrop que habíamos visto. Mire, para los equipos chicos, el off-road, el teardrop y el small shark es de dos a tres semanas. Nosotros pedimos el 50% y el otro 50% contra entrega, ¿sí? ¿Cómo es cómo operamos? Nosotros emitimos una factura por la totalidad del equipo y ya contra entrega se emite un complemento de pago fiscal. Si usted gusta que también hagamos a la par un contrato, lo hacemos, no tenemos problema. Y le digo, oye, tranquila, espérate. Todo esto fue hace tres años. Le digo, ¿qué te parece si vamos a Guadalajara a ver ese campercito? El taller. El taller, vamos a ver que exista, que pues tiene la capacidad de armarlo y demás. No fue necesario ir a Guadalajara y les vamos a decir por qué. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Aquí está reportándome con usted. No sé qué ha pensado sobre lo del camper. Ya esta promoción termina para este sábado. Para considerarla, si no estamos a la orden de cualquier forma. Gracias. Bueno, pues yo ya estaba a punto de depositar, toda intensa. Ya, ya, ya. Le dije, le voy a poner... No, espérame. Me dice, yo te llevo. Vamos y vamos a ver el lugar. Bueno, en eso se viene pandemia. Entonces, pues no, todo estaba cerrado y no nos pudimos ir. Entonces, unas dos o tres semanas después veo yo una publicación del hermano de mi cuñada que justamente esa empresa lo acababa de estafar. Que depositó el anticipo y que en cuanto depositó el anticipo lo bloquearon de todas las redes y que no le contestaban y que no le querían regresar su dinero porque no había manera de comunicarse. Y, pues, como buen esposo, te lo dije. Justamente tenemos una frase que lo hemos aprendido en el camino que es nada es demasiado bonito para ser cierto. Si algo suena muy bonito es la primera letra y ahí prendan ustedes sus focos porque si suena muy, 99 mil pesos, un camper nuevo con aire acondicionado, de lujo. Y ahí fue donde a mí me llamó la atención. Nos metemos a investigar y, pues, que resulta que más de 50 personas habían sido estafadas. El promedio, más o menos, porque se hizo un grupo para meter una denuncia colectiva. Camper Fraude se hizo un grupo en internet y creo que iba por 3 millones de pesos lo que llevaban de haberse robado entre anticipos, entregas totales. Pero no solo ese tipo de estafa. Había otra estafa que un compañero llevó su camioncito a camperizar y, sí, se lo entregaron. Obviamente, súper mal hecho. Al tiempo, él se dio cuenta porque no le había gustado mucho cómo quedó. Lo desarmó y se dio cuenta que, por ejemplo, en la orillita de la ventana se veía el aislante. Al quitar la pared no había aislante. Tenía una tinta. O sea, aparte de estafar, robaban a la gente. El punto es que ahí se siembra la cosquillita de tener un vehículo para viajar. En ese momento lo habíamos pensado para los fines de semana, pero entonces, pues ya el sueño creció a poder viajar en él. Y me dice mi esposo, prefiero yo un vehículo que sea todo el vehículo junto que un remolque, porque el remolque es un poquito más inestable en carretera, porque pagas más peajes. Y yo le decía, pero pues es que ya tenemos la camioneta, con ese lo remolcamos para que otro vehículo total me convenció que el ahorro iba a ser bastante considerable si no remolcábamos y pagábamos. En este caso, con la van que tenemos, pagamos como auto. Cada quien tiene sus necesidades. Para nosotros, en nuestro caso, justo una van o una furgo, que le llaman nuestros amigos, era la mejor opción. Y con el tiempo confirmamos que sí, que en México el vehículo ideal a nuestra consideración es una van, porque puedes entrar a cualquier rincón. Y pues, qué mejor ejemplo que los chicos que tienen videos de cada rinconcito, ¿verdad? Podríamos pasar todo el día explicándoles la historia, pero les vamos a tratar de ser un poquito breves. Un 24 de diciembre, iba a ser la cena de Navidad, y algo teníamos de trabajo en la mañana, pero nos desocupamos temprano y me dice, vamos a ver las van, nada más a verlas, no vamos a comprar. Y le digo, pues vamos, llegamos a la agencia, primero llegamos a la Ford, y vimos la Ford Transit, y pues nos gustó bastante. Me dijo, no, pero hay que ver más opciones. Ya fuimos a varias agencias y vimos algunas opciones, y fuimos a la cena de Navidad del 24. Justo cabe mencionar, dirán, pues tienen mucha lana para comprarlo en la agencia. No necesariamente. Sabrán ustedes que hay vehículos certificados por las mismas agencias, que pues te quitas una bronca, ¿no? Son seminuevos, pero igual los puedes comprar tú. Ese es un buen tip. Si van a buscar una van o demás, vayan a las agencias, ellos también tienen vehículos, y pues tienen una garantía extra, ¿no? Que si lo compras en un lote de Don Juanita. La idea era robárnosla. No, no es cierto. Bueno, total, fuimos a la cena de Navidad, y el 25 teníamos una cena en un municipio que está como a dos horas de Monterrey, que se llama Gualahuices, que es donde vive mi suegro. Estábamos en la cena, afuera en la terraza, y dice el AVEX, aquí estaría estacionada nuestra camioneta. Y donde le hace así con la mano, pasa una camioneta idéntica, en un pueblo de 20 cuadras. ¿Cuál era la probabilidad de que en un lugar tan pequeño existiera una camioneta exactamente del modelo y condiciones de la cual habíamos visto en la mañana? Fue un impacto, porque aquí estaría nuestra camioneta estacionada. Y en ese momento pasa exactamente la misma. Y nos quedamos helados como que es una señal. Justo hemos platicado con mucha gente en el camino, y no sé qué tanto crean ustedes o no en el destino, pero pensamos y nos dice alguna gente que éramos nosotros mismos del futuro, pasando, ay, el mismo sentimiento. ¡No llóralo! ¡No lloran, lloran, lloran! ¡Llorando, rey! No, no se crean. Mucha gente ha dicho eso, que éramos nosotros mismos del futuro, porque realmente, al haber tomado esa decisión, nos cambió la vida. Pues al día siguiente nos despertamos a las 7 de la mañana, porque la agencia la abrián a las 9, y como estábamos a dos horas, queríamos ser los primeros en llegar. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy es 26 de diciembre de 2020, y empezamos nuestro proyecto. Acabamos de dar el primer pago de la paloma mensajera. ¿Has salido el video? Sí. Acabamos de dar el primer pago de esta transit, que la vamos a convertir en una camper para poder viajar. Es una boda esta cosa. Ya es nuestra. Ya es nuestra. Llegamos, la compramos, ya eran los días últimos, iban a cerrar todas las oficinas para sacar las placas, pero después de una larga historia pudimos sacar las placas, y al día siguiente nos embarcamos a Puerto Vallarta. Quitamos dos hileras de asientos, aventamos un colchón, y nos fuimos a Vallarta, que fue nuestro primer viaje. Y ya de regreso empezamos la camperización, como nos dimos cuenta que realmente había muy poca información de camperización en México, pues empezamos a documentar todo, y a prueba y error, dijo mi esposo, pues claro que podemos hacerla nosotros. A mí me gusta mucho la carpintería, y los dos somos ingenieros, y dijimos, pues sí, sí se puede. Y pues a prueba y error empezamos, y ya anda. Y a mí me gusta mucho ver cómo ella hace carpintería. Entonces, no, Mónica, la verdad es muy buena en esa parte, pero la verdad, lo primero que nos motivó fue eso, el decir, no hay videos de mexicanos viajando de esta manera, o al menos nosotros no los conocíamos, investigamos bastante, pero encontramos a los buenos amigos que fueron una fuente de inspiración también. y un aplauso fuerte, por favor. Encontramos muchos videos justo de Europa, de Argentina, que este tipo de vida, pues ya tiene más tiempo, como ustedes sabrán. Entonces, en realidad, teníamos una GoPro, la pusimos ahí a grabar mientras camperizábamos, pero hubo un momento clave. En el momento que abrimos las puertas y le digo, oye, voy a arrancar esta vista y la camioneta nunca más va a ser la misma. En el momento que arranque las vistas de la camioneta, ya no he vuelto atrás. ¿Le damos o no le damos? ¡Le damos! ¡Vámonos! Entonces, arrancamos todo, después la limpieza y empezamos con el aislante que fue la primera parte. La historia es que empezamos a camperizar, no traíamos prisa y empecé yo a entrar en grupos de Facebook de Casitas Rodantes y veo que alguien publica, oigan, ¿qué les parece una caravana de mexicanos para ir a la Huasteca Potosina? Él ya me había comentado que quería que fuera nuestro primer viaje y lo etiqueto y le digo, se van en junio, tenemos tres meses para terminarla. Ese es otro tip. Nosotros no teníamos ni una prisa y demás, pero al momento que surgió ese evento ya teníamos una fecha como meta y eso también sirve bastante porque si no, pues el proyecto ahí se puede quedar toda la vida. Entonces justo teníamos tres meses y empezamos paso a paso. De hecho, hay varias experiencias, una de ellas, pues en la cocherita que nosotros tenemos, nos poníamos a cortar madera y todo eso, pero nos centrábamos tanto en eso que nos daban las dos o tres de la mañana. Luego nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error despertando a los vecinos con la sierra eléctrica y todo eso y ya agarramos un modo de trabajo que era trabajar hasta cierto momento cortando las maderas y en la noche y en la noche que no hacía ruido pues empezar a armar con un taladro que no produce nada de ruido. O la pistola de clavos que bueno, la que tenemos es de pila entonces no produce también tanto ruido y pues agarramos ya ese estilo. Me decía te queda media hora corta todo lo que tengas que cortar porque ya si no nos van a correr los vecinos. Y entonces fue como empezamos a camperizar por ahí hay también una foto donde agarro un bote de pintura y se me cae y salpica todo ¿te acuerdas? Bueno, total, en esa etapa comenzamos a editar los videos. Necesitamos un nombre le digo si vamos a armar un canal pues necesitamos un nombre y se fue de Mónica ahí con una libreta a escribir y a escribir y a escribir y cómo surge la idea. Bueno, para los que no nos conocen el AVEX es cantante y compositor y él estaba en el estudio haciendo música, no sé. yo me puse con una libreta y llegué corriendo lo tengo no me vas a poder decir que no lo tengo y me dice ¿qué? Y yo el nombre de nuestro canal dice ¿cómo se va a llamar yo? Mi Cantón Van le digo porque es Mi Cantón como le decimos coloquialmente en México a mi casa y Van porque está montada sobre una Van digo pero aparte es Mi Canto en Van porque tú cantas y fue como quedó el nombre este al ratito era parte de las sorpresas pero ya no va a ver tal bueno total ya una vez teniendo el nombre empezamos a editar los videos y subimos este justamente el primero fue fue el de la Aislante me parece y de ahí la parte eléctrica además justo como no había videos de cómo instalar o cómo hacer instalaciones en México ustedes sabrán que los que ya empezaron su proyecto no son las mismas condiciones de camperización no son los mismos materiales que encuentras en Estados Unidos en Europa con esas facilidades además nos enfrentamos que en ese momento era la pandemia entonces pues mi modo de ir a Estados Unidos a traer las cosas y demás lo que hicimos fue que mandamos las cosas a casa de una prima en Laredo, Texas y cuando tuvimos la primera oportunidad ella vino a México a dejarnos algunas cosas que realmente lo que no encontramos en México fue el plato de ducha y la claraboya la claraboya y los tanques de agua y las pilas ah bueno y las baterías de litio que eso surgió después bueno pues básicamente esa fue la historia nos arrancamos en nuestro primer viaje con esta caravana de mexicanos que fuimos a la Huasteca Potosina y estando en ese viaje no llevábamos aire acondicionado y llegamos a Ciudad Valles que si alguno ya conoce es un lugar sumamente húmedo y sumamente cálido nos pasamos un día completo dentro de la camioneta como la camioneta era pasajeros traía aire acondicionado atrás pero tenías que tener encendido el motor entonces dormimos con el motor encendido toda la noche y en la mañana suspendimos ya nuestro viaje le dije yo no puedo vivir así vámonos a Monterrey y nos regresamos como un par de días antes de de lo previsto y literal llegamos a Monterrey y nos fuimos a un lugar a comprar un aire acondicionado portátil que fue pues lo que nos salvó la vida pero de ahí se nos vinieron más desafíos porque al poner el aire acondicionado resulta que nuestro sistema de baterías y de panel no lo levantaba una cosa fue pidiendo otra entonces las baterías que originalmente teníamos AGM al momento de chupar la energía pues se bajaba el voltaje se protegía el inversor entonces cambiamos posteriormente bueno que eso es otro tip nosotros diseñamos la parte eléctrica gradual es decir pusimos un inversor chico y unas baterías sencillas con el tiempo migramos las baterías a unas más grandes compramos un inversor más grande pero eso sí le repito con el tiempo porque desembolsar de un momento a otro un sistema solar completo como el que teníamos en mente pues sí es un poquito caro y así fue como armamos la camioneta para esto quemamos muchos fusibles a prueba y error pero por eso en los videos pues ponemos ahí para que ustedes los que estén camperizando pues cometan los menos errores posibles y actualmente migramos todo nuestro sistema asolar tenemos un boiler eléctrico para la ducha tenemos una estufa de dos hornillas eléctricas y tenemos el refrigerador pero eso es de 12 volts y un aire acondicionado que es algo que recientemente integramos el pingüinito que habíamos comprado consumía mucho y encontramos un clima de ventana un aire acondicionado de ventana que consume menos de la mitad que es entonces nos da muchísimo mejor funcionamiento en aire acondicionado ya para despedirnos queremos platicarles que bueno a los que no nos conocen otra vez somos mi cantón van aquí está el logo para que lo busquen en las redes tenemos tres tipos de videos uno que son los los que más éxito tienen son los de camperización desde qué camioneta comprar hasta el último video que fue cómo instalamos el aire acondicionado que para nosotros es el más eficiente tenemos van life y tenemos van tours también de otros viajeros agradecemos muchísimo a los chicos la invitación los queremos mucho y esperemos vernos pronto de nuevo muchas gracias que lindo pues pues bueno como siempre nosotros decimos a veces parece que esto de la van life que esto de aventarse a una furgoneta irse por ahí es algo hasta hace poco se veía más en extranjeros y de repente uno puede pensar pero esto lo hacen los extranjeros yo soy mexicano no puedo pero no deja de ser un bloqueo que tenemos aquí algo que uno ve como la mayoría son de afuera pues yo no puedo soy mexicano pero qué pasa el otro día me preguntaban qué tanto por ciento de gente hay que vive viajando tal de mexicanos comparado con gente de afuera yo decía quizá un 5 o 10% pero yo digo pero ojo que en el último año cada vez nos cruzamos con más y estoy convencido que en los años venideros todavía cuando yo le dije primero decía no un 2% un 3% luego pensé me quedé corto y luego pensé capaz que ya estaba en un 10 o un 15% porque cada vez hay más gente en México pues que ha visto que la opción de ir a una furgoneta o muy práctico te da la posibilidad de vivir viajando o te da la posibilidad de meterte un viaje de un mes gastando mucho menos que si te vas a un hotel más o menos bueno y pues es tiene la comodidad de poder parar en cualquier lugar y tener unas vistas increíbles y tener tu hotel de miles de estrellas ¿no? que es eso bueno también algo que hemos estado transmitiendo todos los viajeros a través de nuestro canal igual ellos es si te topas de repente con retenes de gente de dudosa procedencia pero en general nos han respetado mucho creo que ustedes también alguna vez llegaron gente armada pero vieron que eran viajeros y no nos ha pasado nada entonces no le dan tanto caso a los rumores hay más gente buena que mala en México y atrévanse a salir a la carretera nuevo aplauso para mi canton van y sería muchísimas gracias chicos por participar en este 12 aniversario de fútbol bruta disfrutamos la vida que nos conviene a los rumores por participar de fútbol bruta de fútbol bruta